No ha sido fácil el proceso No ha sido fácil el camino Pero Dios me ha dado fuerzas para continuar Me ha confrontado el enemigo Queriendo dañar mi destino Pero he decidido levantarme Luchar contra Él Me levantaré y yo pelearé Me levantaré y yo ganaré Pues Dios me da las fuerzas Para continuar Me levantaré y yo venceré Me levantaré y yo triunfaré Pues Dios está conmigo No me fallará Es que Él me ha prometido No me dejará No me dejará Conmigo estará No tengas miedo No tengas miedo Él me dijo No te he dejado Estoy contigo Lo que un día empecé en ti Terminaré Esfuérzate Sé valiente Sé valiente Demostraré lo prometido Lo que un día empecé en ti Terminaré Me levantaré Es que Él me levantaré Es que Él me ha prometido No me dejará No me dejará Conmigo estará 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 Él nunca me ha fallado Él no me ha abandonado No me fallará No me dejará No me dejará Gracias por ver el video